Listo, señor. Ahora vámonos con la moringa. ¿Por qué no están metidos en mi celular? ¿Pero quién tiene el número de estas medidas de ahí entre ellos? ¿No han tenido acceso a mi cuenta todavía? ¿Pasar con él? ¿Ya sé que la configura tal vez igual? Ok, pues regresamos a nuestro programa de medicina naturista. A mi estilo, Dr. Antonio Chávez, transmitiendo en vivo a través de YouTube. En mi canal, como Dr. Antonio Chávez, ayúdenos a ayudarse. Ahora vámonos con otro superproducto naturista que anunciamos mucho en nuestro programa de radio, que es transmitido de 11 a 12 del día, de lunes a sábado. De lunes a sábado, en el 920 de amplitud modulada. Escúchenos de 11 a 12 del día en esta estación de radio, 920 de amplitud modulada. Y yo sé que le vamos a ayudar a que usted se sienta bien. A que usted se sienta contenta, feliz, alegre, con ganas de vivir, porque va a ver la luz del mundo. No, nada de la luz del mundo, no. Va a ver, va a ver, va a ver que es mejor, va a sentirse bien. Estuvo bien, va a saber la luz del mundo, pero del mundo real, porque te sientes contento, te sientes fuerte. ¿Quién no es feliz cuando no te duele a... ¿En qué consiste en estar? O cuando no te duele a la nariz. Venga, a vernos a la consulta médico-naturista. Consultamos de lunes a sábado, de 11 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Los domingos de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde. Susi está viendo a su árbol. No, no. Se acaba de asomar por ahí un pillín, es una guita. Susi, ¿para qué se ve la moringa? Fíjate que la moringa tiene muchas propiedades. En verdad, es bien puesto el agua de la vida, y es importante el valor nutricional de la moringa. El alto contenido en vitaminas que contienen, minerales, en ácidos grasos y en aminoácidos. Esto lo ha convertido en lo que es un estupendo, ahora sí que, suplemento alimenticio. Y bueno, la moringa tiene usos medicinales comprobados con estudios clínicos. Esto es importante. El extracto de hoja de la moringa tiene un gran poder antioxidante. Las hojas de la moringa tienen varios tipos de antioxidantes, entre ellos como el ácido ascórbico, llamado vitamina C, carotenoides, fragonoides y fenoles. Estos son capaces de inhibir el daño oxidativo en nuestro ADN. Por eso es un gran antioxidante también. Y evita el envejecimiento y envejecimiento de la célula. La diabetes en las hojas de moringa posee una acción antidiabética e hiperglucemiante. Así que he llevado en diversos estudios que se han hecho en esto. El polvo de la hoja de moringa se demostró que redujo los niveles de azúcar en sangre por su efecto antidiabético. Por lo tanto, bueno, pues también lo utilizamos para eso. Y bueno, pues también baja el colesterol que es importante. La moringa y su extracto tienen actividad antidiabidémica. Reduce los niveles de lípidos o grasa en la sangre. Este efecto es muy bueno. Se servió también una reducción en la grasa acumulada en el hígado. Y de la bilirubina. Por eso está indicado en nuestros pacientes que tienen hígado graso. O sea, cuando la persona está en una edad mala o enferma del hígado, está enfermo o enferma del hígado. Se ponen amarillos, ectéricos. Los ojos se ponen amarillos. Pero al tomar moringa, que es este producto el cual lo consigue con nosotros, tiene mi fotografía, mi nombre. Marca, doctor Antonio Chávez. Lo tenemos en capletas de 750 miligramos. Ayuda a eliminar la bilis en la sangre. Disminuye la hiperbiligrubinemia. De tal manera que a la persona se le quita lo amarillo. Yo creo que a los niños y los adultos que tengan hepatitis, hepatitis hay que dárselo. Al diabético, para que sea un diabético feliz. Pero no hagan en la onda de que se ponen seis semillitas debajo de la lengua. Porque esa es una jalada. Ahora ya creo que una persona me mandó, me preguntó, porque dice que también dijeron que poniendo unas cuantas semillitas en el agua se hace alcalina. Ahora ya no purifica, ahora se hace alcalina. Yo escuché, escuché que dijo a esa persona, yo escuché que dijo que en un vaso con agua, con agua donde le pongas popó, donde le pongas popó, que le pongas unas seis semillitas de moringa. La dejes una hora, la dejes una hora, y luego la cueles y ya te la puedes tomar. Y ya te la puedes. ¿Y qué? Pues así lo dijo en el radio. De los conecillos. Así lo dijo. De parásitos. Que ya te puedes tomar esa agua. Es decir, que ya es un, él tiene, ya hizo su planta potabilizadora de agua para que usted tome agua potable. Ya se dejó a todo el sistema de agua potable en nuestro país con sus seis semillitas de moringa. No, en el caso de ese tipo de rumores, no les hagan caso porque no son médicos. Son los mordes, son los mordes. Son los mordes, 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 son los mordes. Y protegen los tejidos. Esta es otra de las cualidades que ayuda con la colágena. Es tan importante en el hígado, en el corazón, los riñones, los testículos, los rumores. Además, la moringa es efectiva para estimular la cicatrización en heridas. Oye, y se siente uno con fuerza, por el día. A la mañana estaba hablando con Tere, precisamente de eso que me dijo que se había terminado la moringa. Me dice, traes un frasco. Gracias, la cabrera. Ajá, porque me dice, ¿sabes qué? Desde que yo me empecé a tomar la moringa, se me dejó de caer el cabello. Y mira, y si es cierto, tenía algo muy ralito, no sé si recordarán. Sí, sí, sí. Y dice, mira, se me dejó de caer, se me fortaleció el cabello. Y aparte de eso, me salió y me creció más cabello. ¡Fabuloso! Entonces yo le decía, sí es cierto. Al igual que el arándano, al igual que todos los poderosísimos antioxidantes que tenemos, la moringa, en verdad, es excelente para esto, ¿eh? La moringa también ayuda para los dolores. Tiene una acción analgésica, mintiga. ¡Uy! O a mí me da los dolores que podemos padecer. Sobre todo cuando hay dolores de tipo musculoesquelético, como en la fibromialgia, como en la miocitis, como en la osteoartritis, en la artritis reumatoide, sirve. Todo lo que termina ahí, hasta en la cistitis. La moringa también sirve para la sólcera del estómago y la acidez. Tiene un efecto antiulceroso que posee en sí la planta y, bueno, es un remedio natural para esto. Así que la gente que toma aspirina como un anticoagulante, bueno, se debe utilizar la moringa para proteger el estómago, el estómago, perdón, ante esta sólcera. Y, bueno, pues también la moringa ha sido para hipertensión. La actividad hipertensiva de la moringa es sumamente beneficiosa para las personas que tienen hipertensión anterior. Igual como tiene un efecto antiinflamatorio. Por eso ha decidido mucho, les decía yo, en los casos donde hay artritis, traumatismo, y, bueno, en todas estas situaciones le va a servir por el efecto antiinflamatorio que ejerce. Protege el hígado porque es hepatoprotectora. Es, en verdad, es una maravilla para qué es lo que te ayuda. Más no es la panacea y vamos a decirles que la moringa lo cura todo. No. Te ayuda en todos estos padecimientos y está demostrado con estudios clínicos que se han hecho. La moringa también, por lo mismo que es un poderoso antioxidante, te sirve porque inhibe la proliferación de células cancerosas, principalmente en el pulmón y en algunos otros órganos, y esto es importantísimo. Por eso, bueno, pues cuando alguna personita nos viene con cáncer o con este tratamiento, en cualquier tipo de cáncer le damos moringa para evitar más la proliferación de células cancerosas y para que fortalezca el organismo. Eso es importante. Y, bueno, pues déjame decirle que también, al igual que el agrado con pinogenol, la moringa sirve para tratar los problemas de catarata, porque nos ayuda a cuidar la vista y nos puede prevenir a... Porque además se habla de los superpagetes. ...negativo como la aparición de catarata. Y, recuerden, yo creo que ya mañana pasado ya está. No, pero ya tenemos el agrado y la moringa. Ya tenemos el agrado, pero el té verde yo pienso tenerlo al rato. Al rato ya pueden venir a comprarlo. Ya tenemos el té verde. Perfecto. De la tarde, está el té verde. Normalmente me falta el ginseng, que yo a más tardar pienso que esté por aquí conmigo el día viernes ya, para empezar a entregar los paquetes. Y que puedan venir a comprar el té verde, el ginseng siberiano, la moringa y el arándano. Recuerden que la tenemos para todos ustedes solamente en mil pesos. Den su aportación. Vayan ustedes a aportar. Den su aportación. A los niños pobres. A los niños pobres. Y recuerden que solamente le va a salir en mil pesos. Vayan pagándolo y ya. Yo creo que yo mañana al rato, una tarde, ya tengo el té verde. Y bueno, pues sobre el ginseng, a más tardar el viernes, yo creo que ya estará por acá. Perfecto. Me puse en esta semana a tenerlo todo completo porque en verdad la gente lo quiere y porque nos urge ya puré que nos las termine. Y todo esto porque les va a ayudar junto con la moringa a aumentar el sistema inmunológico. También vamos a hablar más adelante del té verde. Y no se nos olvide ir a comprar a Cholula los paquetes que tienen 500 pesos para diversas enfermedades. Prostatitis, colitis, todo lo que termine en ítis y diario, doctor, lagastitis, artritis reumatoide. Y bueno, para desintoxicar el organismo como el cardo mariano. Ven con nosotros. Nuestra dirección es Boulevard Norte, Punta Plaza. Los gallos. El teléfono es el 248-8893. Y en Cholula 7 Norte, número 7 a media cuadra del Cerezo. Ahora sí, una pausa, regresamos al último bloque porque nos falta hablar un poquito sobre las propiedades del té verde. Las moringas son muchas de las cuales ya hemos hablado a lo largo de todos estos tiempos, el año, sobre el asma, es un cardioprotector. En verdad es una maravilla la moringa para todo lo que te sirve. Aparte de eso, bueno, pues ayuda al sistema nervioso central, sistema inmunológico, lo refuerza. Son muchas, vamos a continuar hablando del té verde y del ginseng siberiano. Vamos a hacer una pausa y regresamos.